Con el lema, una carta a Asturias, el certamen de lectoescritura, escribimos en familia, cerró hoy su sexta edición con la premiación de los 25 estudiantes de primaria, básicos y diversificados ganadores del concurso. El evento que inició el 15 de mayo y culminó el 28 de julio del presente año, permitió que 660 mil estudiantes del sector público y privado dirigieran en español y en idioma de los pueblos mayas, Xincas y Garífona, una carta a Miguel Ángel Asturias. Debían los educandos remitir una carta escrita a mano opinando sobre alguna de las obras del reconocido literario guatemalteco. El certamen se organizó como parte del programa El Currículo en el Aula, por medio del cual se busca incentivar la lectura en los hogares. Asimismo, se realiza en el marco de la conmemoración del cincuentenario aniversario en el que Asturias se adjudicó el Premio Nobel de Literatura. Son ustedes el presente y el futuro de Guatemala. Son ustedes los futuros escritores, pero ya en el presente están reconocidos, están recibiendo esas palmadas y esos aplausos y también están recibiendo esos premios, porque ya nos han demostrado que escriben bien. Celebramos 50 años del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias. Esto que estamos haciendo el día de hoy, celebrando la escritura que cada uno de ustedes han hecho, lo que han logrado ganar en estos años de su vida y que este año lograron materializar a través del concurso y ganarlo es de verdaderamente reconocer y valorar. Yo espero que este sea uno de los primeros premios, que haya muchos más premios.